Así es, estamos apoyando al asociado Belarde. ¿Por qué un problema que tiene el asociado? El problema que tiene nuestro asociado es que hay un usurpador que se ha metido a la fuerza a sus tierras y está tratando de quitarle, vía judicial, la tierra que es de él, legítimamente de él y que tiene documentos probatorios que han sido presentados acá a la Fiscalía. Lo raro de esto es que el fiscal, teniendo los documentos probatorios, no le ha dado pase a lo que está pidiendo el señor Belarde. Es más, se lava las manos diciendo que él no puede decidir entre uno y otro cuando no hay ningún punto de comparación entre los documentos que presenta Belarde y los documentos que presenta el usurpador. Por eso hemos venido. ¿Por qué? Porque al afectar a un asociado, afecta también a toda la asociación. Mire usted, el mirador que funcionaba ahí en las tierras usurpadas servía de punto de atracción turística para gente que viene fuera de Fuera de Guaral. Ahora ya no pueden ir los sábados y domingos los turistas a ver esa zona porque el señor, el que ha usurpado, los bota a pedradas, los hostiga y bueno, hace una serie de cosas evitando esto. Así es. Perjudica en todas casas. Perjudica, efectivamente, perjudica. Por ejemplo, la venta. Claro, por supuesto, la venta, la producción y sobre todo la tranquilidad. Esto tiene un fondo, mire usted, tiene un fondo que hay que analizar. Si se permite una vez que sucedan estas cosas, entonces todos corremos el peligro de que cualquier fulano, hijo de vecino, se meta a nuestra tierra y quiera apropiárselas y que la fiscalía no apoye la justicia. Esa es la verdad. Bueno, que revise el caso, que revise el caso, pues no, este, de repente, ojalá, sea porque al señor le ha faltado tiempo para ver los casos, como debe ser, que los revise y que rectifique el fallo que ha dado. Eso es todo.